¡Suscríbete al canal! Hay que meter unos cacharritos por aquí, por acá... A ver, a ver, espera, espera, hay que sacar estos productos de aquí... Sí, meterlos por aquí, por aquí, chun, chun... ¡Ya está! ¡Hecho! ¡Hemos criado! ¡Chócala! ¡Piu! ¡Ay, tanto trabajo, miento, tanto sueño! ¡Ay, me voy a ir a la cama! Bueno, a tomarme aquí... ¿Qué pasa? Oye, ¿por qué saltan chispas? Eh, no sé, habrán sido las mascotas, no sé... Eh, bueno, yo me voy, ¿vale? Este me voy a ir yo arreglándolo... Un cacho por aquí, por aquí... ¡Ay! ¡Ya está! ¡Uy! ¡Sin querer! ¡Estamos viajando en el tiempo! ¡Aaah! ¡Guau, guau, guau! ¡Miau! ¡Pero de qué vas vestida! ¡Pero, pero, pero tú también! ¿Qué? Pero, Milla, ¿cómo eres, muchacha? ¡Estamos de la edad media! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Hola, amables señoras! ¿Qué tal? Pues es que somos de la edad contemporánea... ¿Y vosotros dónde estáis o dónde estamos? ¿Qué es esto? Eh, somos de la edad antigua... ¿Tienen algún problema? ¡Ay! ¡Vienen los piratas! ¡Corre, corre! ¡Corre, venid aquí, aquí, ha cubierto, ha cubierto, ha cubierto! ¡Miau, miau! ¡Guau, guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Os vamos a tirar por la borda! ¡Tírales, Pepo! ¡Hala, ya las voy a tirar a todas! ¡No, no! ¡No, por favor! ¡Vale, pues a la celda! ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡Esta celda me da un poco de miedo! ¡Ya, anda aquí a mí! ¡Que mira cómo soy yo! ¡Mira! ¡Ahí hay algo que brilla! ¡Y el guardia está dormido! ¡A ver! ¡Vaca! ¡Sí, está dormido! ¡Voy a coger las llaves! ¡Sí, corre, 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 corre! ¡Corre, ven! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Uh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, mira, mira! ¡Esto no funciona! ¡Vale, vale, vale! Tranquila, 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 tranquila. He traído, por si acaso, las dos minis máquinas del tiempo. ¡Ay, menos mal, yo me monto ya, eh! Vale, yo también. A ver, yo me llevo al perro. Yo al gato. ¡Adiós! ¡Adiós! Parece que hay una nueva guerra en la ciudad. Parece ser que es de un supuesto robot gigante y un Godzilla. El robot lanza láser. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, que le ataca por la banda! ¡Un láser la ha lanzado por ahí! ¡Qué bonito! Y el otro lanza fuego. ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego! ¿Quién cuestará? ¡Oh, pero hay un King Kong! ¡Ah, socorro! ¡Socorro, socorro! También hay un King Kong, así que miren que bien. ¡Ah, pero socorro! ¡Socorro! ¡Tú, qué haces! Parece ser que el Godzilla le ataca a Fum. Y el robot también se pierde por ahí. La señora está cayendo y el Godzilla le danza fuego. La señora sigue cayendo. Se ha tostado, se ha tostado. Miren, se ha tostado. Parece al final que la batalla ha terminado con King Kong. Con Kong se ha ido de King Kong y se ha caído por ahí. La señora también, la señora también por ahí. Parece que sigue la batalla de los robots estos. Fuego, 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 fuego por la banda. Noto unas ondas detrás. Espera que note una onda ahora mismo. Espera, espera. Espera. ¡Eh, eh, eh, eh! Este señor de aquí que hace ahí... Si le quitamos el mando, ¿qué hará? ¡Pumba! Espera... ¡El robot está fallando, el robot está fallando! ¡Está fallando! ¡No! Y parece que Godzilla se está apureando en la ciudad. ¡Aaah! 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 Parece ser que le he pegado. ¡Uh, me va a pegar de la mía ahora! Mejor que me vaya corriendo. ¡Aaah! ¡Está creciendo! ¡Está creciendo! ¡Aaah! No, yo no quiero estar aquí porque me da mucho miedo la Godzilla esta y me va a dar de comida a las crías. Pero no vuelvas a crecer ni me pegues, por favor. ¡Aaah! ¡He dicho que salgas por acoso! ¡Ay, que crece! ¡Qué miedo! ¡Ay, que crece! ¡Que crece! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Aaah! ¡Aaah! A ver si es por acá. ¡Aaah! ¡Tengo que correr! ¡Ah! ¡Me da! ¡Ay, que me da! ¡Que me da! ¡Eeeeh! ¡Ay, que me quiereir! ¡Ay, que me da! ¡Ay, que me da! Espero que me salve alguien porque tengo mucho miedo. ahora debido a que viene un mochila tío, es que no sé qué hacer me voy a esconder detrás de él porque es tonto ay, qué miedo ay, qué miedo ah, qué es eso qué es eso de ahí qué es eso, qué es ese ruido subamos me subo le he cortado con las hélices sí, hemos ganado a Godzilla hemos ganado a Godzilla lo he grabado todo, señor lo he grabado todo, todo vámonos mamá, ¿me haces un pastel? sí, hijo pero hay los deberes primero vale, yo te dejo aquí mientras estoy esperando hasta luego, hijo bueno, ya he terminado el pastel hijo soy el monstruo celdonio os voy a comer a todos ¿qué pasa? ¿qué pasa, mamá? ¡eh, corre! ¡corre! como siempre me gusta de todo ¡ah, ja! ya me voy corriendo me voy corriendo tú no te escapes ¡rraaam! ¡policía! 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 ¿qué pasa, niño? han matado mi momo han matado mi momo un monstruo un monstruo bueno, ¿dónde está? ¿dónde está? te llevaré vale, gracias empieza, juncio del monstruo centollo y la madre y la madre pepa asesinada bueno, cuéntanos, hijo ¿qué le ha pasado a tu madre? ¡os mira! ¡este! ¡este nuestro! ¿sabe lo que ha hecho? ha matado a mi madre ¡ah! ¡eh! ¡eh! para, para, para usted deténgase ¡eh! pues mira voy a hablar conmigo en normal a ver ¡ordene la sala! señor este hombre ha matado a mi mujer estaba preparándome unos pasteles para mi hermana bueno va a matar señor quiero una denuncia contra este hombre pero ahora mismo vale soy su abogado vamos a decir a la otra yo tengo esto en cuenta ¿quiere tener alguna vale ¿quiere tener alguna queja? bueno no solo era decir eso terminó ¿qué le he tenido? joe al final he tenido que acabar aquí bueno me lo merezco por matar a una persona inocente aplausos 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 Gracias.